Hoy presentamos, la magia de Mephisto. Esta es la misión más rara la que Trautman nos ha enviado. Probablemente, pero dijo que confiaba en su delator. Aún así, la idea de War has de atreverse a... ¡Circuitos locos! ¿Qué les parece esto? Sí, ya veo. Pero nadie se robará la campana de la libertad mientras existamos. Vuela de cerca. Caminaré sobre las alas. ¡Destruyan a ese insecto en el cielo! ¡Sujétate, Rambo! ¡Tu hora ha llegado! ¡Cuidado, corra! ¡Circuitos! 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 ha llegado demasiado lejos. Según Trautman, esto es únicamente el comienzo. Aquí está, señor. La petición de recompensa del general Warthog. Increíble. Nos amenazan con hurtar o destruir los símbolos de libertad de nuestro país y no pagamos 10 millones de dólares. Creo que el general sobrepasó sus límites. Yo pienso que solo quiere comprometer al gobierno. Pues no lo logrará. Quiero que tú y la Fuerza de la Libertad dirijan unos equipos de fuerzas especiales y cuiden la herencia de nuestro país. Escuche, coronel. Ha sobrepasado su autoridad. No permitirá que Rambo y su grupo asuman tareas militares. Pero esta es una circunstancia especial y pensé... Suspéndalos de inmediato y reemplácelos con personal militar que esté bajo mi jurisdicción. Pero nosotros... Si necesito su opinión, se la pediré. Coronel Trautman, espero que mis órdenes se cumplan inmediatamente. Sí, mi general. General, ¿por qué no cancela esa exhibición de magia en el monumento a Washington? Presiento que Warthog tiene algo planeado. Dejen que lo haga. Mis hombres sabrán encargarse de él. Están listos. Empezaremos en 30 segundos. Será un espectáculo emocionante, coronel. Espero que no lo sea demasiado. Relájese. Mis mejores hombres están aquí. Ojalá sepan qué hacer. En vivo, desde el monumento a Washington, una hora de magia fantástica con el mundialmente famoso... ¡Mephisto! Gracias, gracias. Para mi primer truco iremos al antiguo Egipto. Un escape en una noche de Arabia. Oiga, ¿no es ese Nómad? Es él. Vaya seguridad. Stedric nos impide entrar a la parte de atrás del escenario, pero Nómad sí puede. Vamos. Atravesaré la reja. Ahora transformaré a esta bella doncella egipcia en una criatura salvaje. Estás hipnotizada. Entra en la jaula. Coloquen el biombo. No sé qué pasa. El leopardo está muy intranquilo. ¡Cuidado! Nómad es tan loco. ¿Por qué sigue disparando? Ahí está tu respuesta. Quiere distraer y alejar a los hombres de sus puestos. No logrará huir esta vez. Parece que logró tomar ventaja. Debo detener a ese leopardo antes de que hiera a alguien. Tranquilo. Tranquilo, gatito. No te haré daño. Y aquí está la transformación. Rambo está interfiriendo otra vez. Espero que estas barras se puedan romper. y ahora haré la mejor desaparición de toda mi carrera. Despídanse del monumento a Washington. El monumento a Washington. Se ha desvanecido. El juego está empezando. Warthog atacará otra vez. Y firma el gran Mephisto. ¿Qué les parece? Se alió con el general Warthog. Desalojen la zona. Formen una barrera. Que nadie se acerque a esa placa. Usted le incometió un grave error. Miren, Nómad y otro hombre están escapando. Llévame a mi vehículo, Turbo. Sujétate bien, amigo. Miren, námad y otro hombre están escapando. Llega, primero. Miren, caí. Miren, caí. Miren, caí. Miren, caí. Tocí. Miren, caí. Miren, caí. Não tiene miedo. Miren, caí. Nos está alcanzando Tranquilízate, Tomás Todavía tengo algunos trucos que sacaré de mi manga ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no lo ves? ¿Sí? Nómade y mefisos se dirigen hacia el río Potomac Voy a tomar un atajo El peor tráfico que jamás Oiga, ¿qué hace? ¡Rambo! Emergencia oficial, prioridad del Pentágono Nos burlamos de rato ¿Pero de dónde has salido? Es un hombre astuto, pero soy un gran mago Y vengo preparado para cualquier cosa Confía en mí Dirígete al muelle ¡Uy! ¡Móngate al sol! ¡Me llenará mis peces! ¡Largo ya! ¿Pero qué están haciendo? Álmese, no hay nadie en ese barril ¿De qué está hablando? Yo los vi meterse en él Yo también Pero uno de ellos es Mephisto El famoso mago Temo que ha realizado uno de sus trucos ¿Cómo? ¡Conejos! ¡Increíble! El fondo del barril es falso ¡Vean! Luego usaron esta portazuela ¡Allá van! ¡Miren! Se dirigen a un barco Que por el tamaño Podría cargar el monumento a Washington Entonces vamos tras ellos ¡Lo agradezco! Mis nietos no me lo van a creer Cuando se los cuente Por él El carguero se dirige a alta mar Necesitamos aluar la costa Enviaré ayuda enseguida Me opongo a la misión No quiero tener un incidente en aguas internacional ¿Cómo dijo? No lo escucho, señor Hay una interferencia Voy a descender ¡Activa la alarma! ¡Aquí me bajo yo! ¿Dónde está? Aquí estoy ¡Cuidado! Esto nos hará ir más despacio Ahora no podrán elevar Tenemos compañía Ya llegó Stedrick Ah, bueno Ya que se rindieron Esto es un atropello Tenemos razones para creer Que este barco le pertenece Al general Warhawk Y que carga propiedad robada Del gobierno de los Estados Unidos ¿Warhawk? ¿Propiedad robada? No sé de qué me está hablando Revisemos esta bodega ¿Qué? No lo creo ¿Qué han encontrado? ¿El monumento a Washington? Tierra Toneladas de tierra Es una tierra especial Para las plantaciones en mi país Yo... Yo presentaré una protesta En las Naciones Unidas Por esta acción de piratería Ya estoy cansado, Rambo Coronel Encárguese de que la fuerza de la libertad Se disuelva inmediatamente Aquí lo dice, muchachos Temo que este documento Marca el final de la fuerza de la libertad Pero eso no es justo Órdenes son órdenes, Kathy No hay nada que hacer Pero... ¡Qué tonto soy! Son las cinco y media Mi secretaria se ha ido O sea que esta orden No tendrá efecto hasta mañana No bromee, coronel ¿Qué está planeando hacer ahora? Les doy doce horas Para atrapar a Mepisto Y creo saber dónde está ¿No está en aquel barco? Estaba allí Hace dos horas Mepisto pidió otra recompensa por radio Y su señal provenía de aquí Mepisto posee una residencia de 20 acres En esta región de Virginia ¿Residencia? Por lo que he leído Es más bien una casa empujada Es donde Mepisto crea sus trucos mágicos Claro que cuando supimos de su conexión con Warthog Nuestras tropas revisaron el lugar Pero no encontramos nada ¿Cree que aún se oculta ahí? Es posible Se rumora que la casa tiene pasajes y habitaciones secretas Tal parece que esta será una noche de encanto Ahí está La mansión mágica de Mepisto Parece una pesadilla Por lo que he oído Es más bien como una casa de diversiones Tal vez Pero para nosotros la diversión podría volverse mortal No es exactamente el hogar Dulce Hogaros Hay que localizar los pasillos secretos Podemos estar seguros de algo Mephisto está aquí Y sabe que nosotros también Oigan, suena hueco Puede ser un pasillo secreto Turbo, cut Mephisto No te saldrás con la tuya en esta ocasión ¿Ah, sí? Pues primero tendrás que atraparme, ¿o no? ¿Qué es el chavo? ¿Qué es el chavo? ¿Qué es el chavo? ¿Por qué no hablaste del asunto? ¡En el cótano! Tu muñeco tan feo como Jabo ¡Vaya casa de diversiones! ¿Qué tal si tenés sato, amigo? Apuesto a que ese muñeco es más inteligente que el verdadero mato Hasta aquí llegó la diversión ¿Qué? ¡Ah, Rambo! Espero que tu viaje haya sido placentero ¡Aléjate! Si... si... si me tocas Jamás verás a tus amigos los... ¿Qué? ¿Decías algo, Mephisto? No... no me hagan nada Les diré dónde está el monumento a Washington ¡Se los juro! Quédate un poco más La fiesta no ha terminado No logro entenderte, Mephisto Gente con tu talento debería dedicarse a ayudar a otras personas No a herirlas Regáñame cuanto quieras Pero no lograrás jamás que te diga lo que hice con el monumento a Washington No es necesario, Mephisto Ya me he dado cuenta de cuál es el truco Troutman Será mejor que tenga una buena razón para sacarme de la cama a las cinco de la mañana Rambo va a recuperar el monumento a Washington ¿Eh? ¿En dónde está? Ante usted, General ¿Quién iba? Mephisto reveló su truco varias veces ayer Y en poco tiempo entendí lo que hacía Mephisto usa las puertas falsas Las usó en el muelle y un par de veces en su mansión Hizo que Warhol cavara un túnel bajo el monumento a Washington Cuando el humo lo cubrió en la exhibición Se deslizó a través de la puerta falsa Eso explica por qué el barco llevaba esa tierra Provenía del túnel No eres tan tonto Pues creo que le debo a Rambo una disculpa Incluso una medalla Yo supongo que sí Oye Rambo, no sé cómo decirte Olvídelo, General Recuperar el monumento del Padre de nuestra nación es más que suficiente